¡Ay, caramba! ¡Cómo se largó la lluvia! Y ahora nos tenemos que quedar aquí bajo el techo. ¿Alguien me expresaría un piloto, por favor? Miren, mis amigos, todo video de VHS y películas de música. Algunas que son de Divi me las voy a llevar, en lo que sea música también. También la encontré. Lo que quiero mostrarles es esto. ¡Sí, vamos! Bueno, acá salió un bolsito bastante... ¡De viejo, che! Y esto que... No traje para desarmar, pero si no me equivoco, adentro sacando esto tiene pobres. Que no lo puedo sacar. Y bueno, ahí estamos revisando abajo, pero también hay algunas cosas. Después no me caen a pego, porque no traje los guantes. Esto y sin guantes. Bueno, ahora vamos a ver qué sale. Creo que acá también... Cuadrito. Esto no lo hice nunca. Vamos a ver lo que nos encontramos ahí. Algo inédito, lujo. Ay, caramba, quiero encontrarme el dinero. Un par de dolarucos. Esto también se lo ve como clásico, se puede vender tranquilamente. Bueno, acá abajo va a haber una serie de cosas, porque... Encontramos un par de dolarucos. Ahora vamos a ver. ¡Uy, saliste en el día! ¿Se acuerdan que había contado que... Que se me había... Jodió el celular? Bueno, tengo uno para grabar, que es de mi hijo, pero... Sería este, pero no grabó muy bien. Y bueno, ahora me estaba por comprar uno, estoy juntando plata. Así que había dejado ahí, se ve, si me querían depositar algo. Mínimo. No hace falta que depositen mucho. 100, 100, 300, 400, todo su... Y bueno, y hace poquito mi hijo me rompió la... Me rompió la tele y bueno, me quedé sin tele y ahora tengo que juntar plata para... Para comprar algo. Una Smart TV de 50 pulgadas lo rompió. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, acá estamos con mi compi, María. María. Mi compañera. Bueno, acá acaba de salir una carterita que la vamos a llevar, que esto se vende rapidísimo. Bueno, acá estamos en la zona de Lomas de San Isidro. Un calor terrible. Miren, mis amigos, todo video. VHS. Y películas de... Películas de video y música. Algunas que son de dividir me las voy a llevar. No creo que sean música también. Ya me la encontré. Lo que quiero mostrarles es esto. Bueno, acá encontramos la harina que... Esta creo que sí está vencida. Pero los fideos no. Los fideos están... Están 10 puntos todavía. Todavía no vencen. Bueno, hay un par de fideos que... La marca Matarazón. Y un café también. Y bueno. Después hay un par de fideos también que... Que son estos... Dedalitos para la sopa. Que hay un par ahí adentro también. Y bueno. Todo sumo. Así que esto se va a ir todo para casa. Y bueno. También... Otras cositas que... Por ahí no puedo grabar. Pero bueno. Una mochila llena de... Alimentos. Y otras cositas también que después... Vamos a ver si sale en el video. Nos vemos. Y seguimos un rato. Adentro había oro, ¿no? Un par de bolarucos ahí. Impresor. Mis amigos. Este también quería mostrarle que... Esto salió... En las calles. Que... Bueno. Yo no sé inglés. Pero pude buscar ahí en el traductor de Google. Y bueno. Son... Apoya cubiertos. Tenedores. Son... Perritos. Perritos salchichos. Y esto... Está googleando. Y aparentemente cuesta... Una buena moneda, ¿eh? Bolsa también con ropa. Un par de cositas lindas. Interesantes. Y bueno. Este también que no sé si lo vieron. Que... No sé muy bien... ¿Cómo se llama esto? Y... Y bueno. Mañana vamos a ir a... A tazar. Lo que sería... A ver. Está ahí. Con los cuadros. Mañana voy a llevar a... A tazar algunas cositas que salieron. Vamos a ver qué onda mañana. Y bueno. Voy a ir cortando los videos. Y bueno. Ya... Para juntar una... Una buena cantidad de... De minutos. Vamos a ver si llamo a los... A los 20 minutos. 25. 30. Así... Extendemos el video. Ahora tengo celular. Pero bueno. No grabar muy bien. Pero... Pero bueno. Por el... Por el bien de ustedes también. Y por el bien mío. ¿No? Para que el canal siga creciendo. Un abrazo grande. Y bueno. Y esto... Va a seguir. Bueno. Acá... Encontramos... Esta puerta que... No me acuerdo como... No sé yo. Y para baño. ¿Cómo se llamaba esto? Para reírse. No. Nada que ver. ¿No está para reírse? Tampoco. Tenía un nombre antes. No me acuerdo ahora. En caso tenemos una... Mampara. Mampara para baño. En caso tenemos una de... Pero muy pesada para llevar. Bueno. Acá salió un... Un bolsito. Bastante... De viejo, che. Y esto que... No traje para desarmar. Pero si no me equivoco adentro sacando esto. Tiene cobre. Que no lo puedo sacar. Y bueno. Estamos revisando abajo. Pero también hay algunas cosas. Después no me cae napeo. Porque no traje los guantes. Estoy... Sin guantes. Bueno. Ahora vamos a ver que... Que sale. Creo que acá también. Cuadrito. Yo no lo hice nunca. Vamos a ver lo que nos encontramos ahí. Algo inédito, luco. Ay, caramba. Quiero encontrarme dinero. Un par de dolaruco. Esto también se lo ve como clásico. Se puede vender tranquilamente. Bueno. Acá abajo va a haber una serie de cosas. Porque... Encontramos un par de dolaruco. Ahora vamos a ver. Bueno. Una cajita de herramientas que estaba hacía. Puede ser que la lleve para ver si... Si la vendo. O para guardar alguna boludez. Puede ser que la lleve. Porque también tengo demasiadas cosas para llevar. Siempre tu foquito funciona. Y esto que sería para las cortinas. Si no me equivoco. No sé cómo se llaman. Pero bueno. Algunas cositas acá me voy a llevar. Vamos a seguir un rato más. Bueno. Acá salieron algunas cositas también. Bueno. Podemos revisar bien. Son juegos de Play 3. Y los tecladitos. Para marcar noca. Y ahí hay más. Si no me equivoco. No, no. No caiga. Y acá hay más. Si todavía. Por lo vamos a revisar. Creo que son todo de juego. Vamos a seguir. Bueno. Acá encontramos. Harina. Que. Esta creo que sí. Está vencida. Pero. Los fideos no. Los fideos no. Los fideos están. Están 10 puntos todavía. Todavía no vencen. Bueno. Hay un par de fideos que. La Sanchol. La marca Matarazzo. Y un café también. Y bueno. Después. Hay un par de fideos también. Que son estos. De dalitos. Para la sopa. Que hay un par ahí adentro también. Y bueno. Todo es uno. Así que esto se va a ir todo para casa. Y bueno. También. Otras cositas que. Por ahí no puedo grabar. Pero bueno. Una mochila llena de. De dalimente. Y otras cositas también. Que después. Vamos a ver si sale navío. Nos vemos. Y seguimos un ratito. Bueno. Acá se está en un par de adornos. De navidad. Y algunas cositas. Como platitos. Bueno. Después un par de cositas más. Y no se puede. Y muy bien. Y esto que es un adorno. Que después lo voy a revisar bien. Y otro detalle más. Y ahí está. Listo. Creo que es un anillo que está roto. Tiene perlitas ahí. Ya que no tengo tele. Vamos a ver si podemos sumar ahora. Para comprar una tele tuve. Vamos a seguir. Miren mis amigos. Todos videos. VHS. Y películas de. Películas de música. Algunas que son de dividir. Me las voy a llevar. No creo que sean música también. Ya me la encontré. Lo que quiero mostrarles es esto. Así vamos. Bueno. Me quedé sin tele. Mi hijo la rompió. Bueno. Esa sería la tele que rompió mi nene. Sin quedar queriendo. Le pegó con una bandeja. Y bueno. Ahora hay que juntar un poco de plata. Para ver si compramos una. Bueno. Acá salió un juego para. Para chicos. No sé cómo se usará. Pero bueno. Liganite. Pero lo voy a dejar. Sigamos. Bueno. Vengo cirugía. Un poco. Y me encuentro. Esta insignia de. De Porsche. Y bueno. Caminando. Un poco por las calles. De Buenos Aires. Que siempre tiran lindas cosas. Uy. Qué culo. Me encuentro un poco. Un poco. Un poco. Bueno. Cuatro. El bolsón de papa a ver si alguien viene a cortar el césped a ver si alguien viene a cortar el césped